Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Sin querer, porque yo te empecé a querer No somos muy ni tantas, ya me lo dijiste No me olvidé, porque yo te empecé a querer Toda la pudiera ser tan fría, yo también Que no te quiero HP Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un voto, que después viene otro Que esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso no nota Una super estrella, ahora dentro de poco, mi flor Perder a quien no te valora, no es perder Si no te quiere bien, que se vaya a joder Me da miedo amar en serio una mujer Oh no Empezamos en Instagram Y terminamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Y terminamos en Instagram, no somos novios ni panas Ypedenza, no es perder el να ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!